Mi nombre es Eusebio Víctor Choquequispe, soy de origen ilmarán, soy el hijo de siete hermanos, casi el del medio, pero el mayor de los varones. Entonces, bueno, yo empecé a estudiar Arque, el año, egresé de la escuela del año 89, de la Escuela Superior de Bellas Arts. Bueno, tuve muchas dificultades en cuanto al aspecto económico. Mi papi era artesano zapaquero, mi mami era fabril, ya mi papi falleció hace bastante tiempo. Mi mami vive actualmente jubilada. A partir de esa, bueno, a partir de haber entrado a la Escuela de Arte, ya lo hice por algo, bueno, yo estaba estudiando en la Universidad Mayor de San Andrés, ya en la carrera de Ingeniería. Ya, pero por factores económicos ya no pude llegar a concluir. Entonces, me metí a algo más difícil en cuanto a la economía, se refiere, porque estudiar una carrera de Arque implica papeles, lápices, o sea, una inversión de material que me salía demasiado caro. Pero gracias a la ayuda de unas monjas salesianas, que yo siempre iba donde ellas, he empezado a trabajar en ahí. Entonces, ellas empezaron a ayudarme en eso, pues yo me dieron algo así como una beca ayuda, donde yo trabajaba en la mañana y en la tarde empezaba a estudiar. Y entonces, cuando llegué a la Escuela de Bellas Arte, ya tuve algunos tropiezos en cuanto a poder presentar mi obra. Ya era muy difícil en esa época entrar a una galería. Primero porque era un recién egresado, y segundo porque mi temática no daba, no daba en ese lugar, porque siempre a mí me atraía lo indígena, o sea, era por mis raíces. Ya, pero esa temática no entraba en las galerías, no había mucha aceptación, era muy difícil. Ya, en todas las galerías había una que sí me aceptó a que yo pudiera exponer. Ya, pero antes de llegar a exponer tú, hubo que batallar, por decirle, en ganar algunos premios. Ya, entonces cuando empezaba a ganar algunos premios, ya un poco me decía, ya conocé. Y ganaba los premios con la temática que yo hacía, el arte, algo, podemos decirle, el arte indígena. Entonces empezaba a ganar los premios. Pues fue por ese factor que yo empecé a entrar a las galerías. Ya, se sufría mucho en la cuestión del, se llama el racín, ya la separación de que el, uno que sabía de las raíces indígenas no podía entrar a exponer a las galerías. Pero como iba ganando los premios y premios, ya porque gané el Salón Pedro Domingo Murillo, es el gran premio, muy, muy codiciado por el artista boliviano. Y entonces, ese premio me abrió las puertas, ya. Y entonces le di mucho énfasis. Ya, pese a varios propiezos, seguía trabajando en eso. Ya, primero he empezado con, con, con las cuestiones de, de la paz, ya, el hombre animar. Hemos empezado con la cuestión de la paz. Ya, y lo he, siempre lo he tratado de, de tratar de espalda. Y muchos se preguntan a veces, o sea, ¿por qué de espaldas? O sea, a ver, cuando miran el cuadro, dice, me está dando la espalda este cuadro. Y hay varios, varias, varias hipótesis a las que podemos sacar el por qué. Primero, a ver, yo le digo, o sea, no, es que ellos no te dan la espalda. No, sino que ellos van por delante, nosotros vamos por detrás. Es uno de los conceptos que a veces hemos tratado un poco de, de, de explicar el por qué de la obra, ya. En algunas, o sea, lo que más me interesaba eran los tejidos. Ya, o sea, no me interesa el rostro, ni la mano, ni los pies, no. Me interesa más descatar los tejidos, ya. Esa es la esencia de mis cuadros, o sea, que tengan el tejido, ya. O sea, el fondo negro. Todas mis obras aquí llevan el fondo oscuro. Y esto se debe a que, por ejemplo, o sea, la figura, ya, la figura en sí, pueda tratar de, de salir, se me cuenta. O sea, tiene más énfasis, tiene más fuerza la obra cuando está sobre un fondo oscuro. Nada está oculto en sí, o sea, siempre cuando viajo, lo único que hago es tomar fotografías. Ya, y cuando llegamos a mi taller, lo único que hacemos es hacer la composición. Sí. Se me cuenta, es como, ah, eh, varias obras de las que yo hago, o sea, están hechas de una composición. O sea, llegamos a componer. Trabajamos en base a fotos, ya, eh, tomamos apuntes, eh, porque a ver, la cámara no es que llega a captar todo lo que uno quisiera, en cuanto a lo, a los sentimientos que tenemos, de, de, que lleva cada uno de nosotros. Hay, hay, hay un sabrán que dice, ¿no?, que hay que conocer el sabor del limón, ¿no? A veces yo me quedo en algunos pueblitos, así, donde me pesca la noche, me quedo, como, a veces siembro papa con ellos, como con ellos, o sea, es un poco para poderlos, eh, conocer más su vivencia en sí. Eh, alguna vez, siempre me preguntaban, me dicen, no, ¿por qué tu cuadro no llevas rostros? Pero pareciera que estuviera moviéndose. Eh, yo trato de explicar, o sea, mis obras tienen alma, tienen su ajal, tienen su espíritu, ya, entonces, no, no es necesario de tratarlas, ya, sino que trato a veces de buscar, de que cuando uno mira la obra, ya pueda conversar con la obra, ya le cuentan, y le pueda colocar el rostro que usted vea conveniente, o sea, el que está observando el cuadro, pueda imaginarse qué, cómo es su cara, le cuentan, a eso es lo que, ¿qué he conseguido? He conseguido que el espectador pueda conversar, así, indirectamente con el cuadro. Bueno, es una obra que está semi-acabada, ya, o sea, no, es una obra semi-acabada, o sea, es un crío de achachis, que les dice achachilas, porque son personas mayores, ya. Esta obra es una, está relacionada con la ciudad de La Paz, porque en el entorno andino hay varios lugares que son bien ricos, entonces, el colorido inclusive es muy distinto a lo de las otras regiones, ya. Llevan distintos ponchos, es un poncho blanco, es un poncho guindro y es un poncho rojo, hasta los luchos son distintos, ya, le falta pintarle las características que tiene cada uno, pero son unos achachis. El fondo está trabajado sobre papel blanco, ya, un poco para que la obra se pueda difuminar bien, el clave oscuro pueda entrar, entrar a la luz, a ver con tal, y a veces está, un lápiz negro, pásame, mami, un sop, no, un sop, no está trabajado, creo. Sí, este es el sop. Ok, este es el sop. Sí. Bueno, lo que hace, como la obra necesito que el, que el fondo sea oscuro, agarramos el lápiz carbónico, ya suave, y empezamos a hacer esta operación. Como el fondo ya se ha, pues, se ha llenado todo, empezamos a que, a difuminar. ¿Cómo se llena? La difuminación implica en que el fondo pueda, o la obra pueda mezclarse con la... Estamos buscando la, la sombra. Entonces se empieza a hacer así, con la yema del dedo, empezamos a trabajar de esta forma. Así. Entonces todo el fondo se va llenando completamente de negro. Entonces ya así la obra terminada. Ya, esta es otra, otra. Ya, por ejemplo, la obra terminada, cuando ya esté el fondo oscuro, entonces lo único que aquí le faltaría es los, los quejidos. Sí. Ya, y como verán, los quejidos son los que le da más fuerza a la obra. Ya, le da una característica muy especial. Ahora, esta es una obra pequeña, es una pareja de achachis. Es una viejita y es un viejito. ¿Se da cuenta? Entonces ya el colorido, inclusive el lucho es distinto. Llevan hasta la forma de vestirse. Es según la región. ¿Se da cuenta? Como te comento, aquí le faltan ya los quejidos, y eso es lo que le da más énfasis a las obras. ¿Se da cuenta? Gracias. 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 Gracias.